Estas son las promesas incumplidas de Riot Games, la temporada 11 y por supuesto que esperamos que cumpla la temporada 12. Lo primero es mucho menos campeones de los previstos. Esta temporada en el último tramo solo saca dos campeones, Akshan y Vex. Esperamos que para esta temporada haya un aproximado de 6 campeones de parte de Riot Games nuevos con mecánicas nuevas, etc. La skin más esperada de la comunidad este año se ha esperado una skin de Fiddlesticks que nunca llegó, el cual lleva casi 3 años sin skins nuevas. Este año la comunidad le pedía a Riot una skin más de Fiddlesticks pero no llegó. Por supuesto el rework pendiente de Udyr y otros reworks más que vienen a inicios del año. Esperamos que Riot se ponga las pilas en modernizar campeones que están sin ningún uso en este momento. El esperado sistema de personalización del perfil, el icono, etc. Este sistema ha sido probado, lo han quitado, etc. Esperamos que para esta temporada se haga posible y por supuesto que resuelvan el mayor problema dentro del juego que es la curación. No puede ser que un campeón mate a otro y se cure totalmente la vida sin que haya ninguna o poca penalización por ello. Recuerda seguir este gatillo para más contenido, además hago directos diarios en Twitch TV. Nos vemos allá.